El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya aplazado ni escalafó Los inmorales no son igualas Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto y que atropello a la razón Cualquier es un señor Cualquier es un ladrón Mezclado con esta visquiva Don Bosco y la viñón Don Chicho y Napoleón Carner y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches De llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mal Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un búho Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley